bueno llegamos al final del programa muchísimas gracias por acompañarnos este gracias por el cariño por los mensajes gracias a ustedes muchachos por tan buena música por tan buen formato que además tienen varios tienen uno más corto tienen uno más grande dependiendo de la necesidad que usted tenga la fiesta pero vamos ahora con las redes sociales con youtube las plataformas como están bien bueno arroba richard saoco en instagram ticto arroba richard saoco en el canal youtube richard saoco rodriguez y pueden meterse observar todo el trabajo que venimos realizando que vienen cosas muy buenas y además vienen en las redes sociales pueden ver cuáles son los próximos compromisos donde se van a estar presentando este porque están rotando por la noche caraqueña y claro como nos viene un evento muy bueno y temas muy buenos también una de este la oportunidad de hablar de un proyecto que viene ahorita bajo la producción del maestro porfio a loa así y si ya estamos ahí ya los temas están listos estamos grabando los vídeos clip y bueno para gozar viste que tenía que dejar el rap y las cosas esas pecaminosas y dedicarte al camino del bien y de la salsa como padre encantado hermano como el instagram ebis música oficial y el de la profe como arroba richel heredia oficial ahí estaré dándole clases le puedo dar clases a usted también de canto también de matemáticas de canto pero además usted será usted o yo no sea falta de respeto nosotros estamos listos gracias por el cariño muchachos después le después el instagram este te llevas al hermano ahora para la casa para ese reencuentro familiar este este diciembre va a estar esa familia unida señores gracias por acompañarnos aquí está que no nos va a regalar ahora envuélvete conmigo pero tú no 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 te llaman envuélvete conmigo envuélvete en mis brazos envuélvete en mi vida envuélvete en mi vida envuélvete en mi vida y me Envuélvete en mi ser, no temas envolverte, yo nunca te haré daño, envuélvete conmigo vida, no te arrepentirás. La vida no es tan breve, la gente es insensible, el mundo indiferente, refugiado en mi amor. Conmigo no hay tristeza, conmigo siempre encuentras, detalles que te llenan, la vida de ilusión. Escucha los consejos de los sabios del mundo, y vive tu momento con toda intensidad. Mañana será tarde, el hoy es mi cariño, envuélvete sin miedo. Envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, a la felicidad. Conmigo no hay tristeza, solo es felicidad, mamá. Envuélvete conmigo, a la felicidad. Hay que vivir el momento, con toda intensidad. Envuélvete conmigo, a la felicidad. ¡Vaya! ¡Sao conmigo! Envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, a la felicidad. Conmigo no hay tristeza, solo es felicidad. Envuélvete conmigo, a la felicidad. Mañana será tarde, decídete y verás. Envuélvete conmigo, a la felicidad. ¡Traigo beso! ¡Sao conmigo! ¡Sao conmigo! Envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, envuélvete conmigo, a la felicidad. Música Envuélvete conmigo Envuélvete y gozarás Envuélvete conmigo Pero no atormentes más Envuélvete conmigo Si no te envuelve no estás en nada Envuélvete conmigo Sigue que sigue ya lo verás Envuélvete conmigo Si no te envuelve no servirás Saoco Maya ¡Verdad! 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 ¡Gracias!